Hola amigos, buenos días, estamos aquí el día de hoy nuevamente, aquí estoy con mi gente Joana, vamos a preparar un rico y delicioso almuerzo, para esto vamos a utilizar los siguientes ingredientes, aquí tenemos más o menos medio kilo de nopales, ya picaditos, fresquecitos, medio kilo de bistec, una puntita de cuchara de comino, una puntita de cuchara de pimienta, molido, tenemos también sal a gusto, aceite también, una cebollita, dos dientes de ajo, jitomates, dos jitomatitos, chile, un chilito nada más para que no suene muy picoso, dos ramitas de cilantro, rijoles amigos, esto que vamos a hacer, unos ricos bombaditos, con chilito, bistecito así doradito también, lo vamos a vertir aquí en el guisado de los nopales, y unos frijolitos re fritos amigos, bien sabroso, también, vamos a utilizar unos tres chilitos rojos, vamos a poner también chiles guajillos, para darle color nada más, nada más para darle color a los nopales, bueno amigos, miren amigos, vamos a comenzar picando nuestro bistecito, ponerle su salecita y a dorarlo, posteriormente lo vamos a reservar, porque primero va a ser el guisado de los nopalitos, y después se lo va a poner el bistecito al último, miren amigos, vamos a ponerle su salecita a los bistecitos, más o menos, que no nos vaya a quedar salado, que no nos vaya a quedar desabrido, hay que irle tanteando, y recuerden que esos guisaditos van a ir por tiempos en cuestión de sal, porque aquí le estamos poniendo ya sal al bistecito, vamos a dorar, también después vamos a ponerle salecita al guisado, de que cuando, donde vamos a guisar los nopales, los nopales también ya vienen con sal, o sea que tiene que tener mucho cuidado, que no nos quede salado, pero que tampoco nos vaya a quedar desabrido una cosa bien equilibrada amigos. Hola amigos, y te doy una moneda aquí, vamos a proceder, miren amigos, que dorar el bistecito, que quede bien doradito, ya una vez dorado, lo vamos a reservar, como les digo, porque primero vamos a moler, el jitomate con el chivito, vamos a hacer nuestro guisadito para los nopales, van a ir viendo ustedes el procedimiento, y hasta el último vamos a poner ya el bistec dorado en el guisado, hay que dejarlo que se coza bien, que se dore perfectamente, miren amigos, en lo que se termina de dorar nuestra carnita, vamos a proceder a moler el chile, vamos a pasar a la licuadora, aquí nuestro camarógrafo Juan Carlos ya se le están tocando, el ya ha probado estos amuerdos, y creanme que les gusta, odenos, sus impresiones, Juan Carlos, que le parece este guisado, se ve que esta quedando muy bueno, muy sabroso verdad, a mi me gusta mucho este guisadito, a los nopales le da muy, muy buen sabor, vamos a ver, vamos a ver como queda, va a quedar delicioso, muy sabroso, a ver si le ponemos un 10, vamos a ver que tal nos queda, ya ha terminado, vamos a ver que rico queda, que sabroso, este, el chile ya esta cociéndose, vamos a proceder a molerlo, a ver ya no, vamos a quemar, con cuidadito mija, miren amigos, vamos a poner, yo le prendo, lo quieres prender, ahorita le prendes pues eh, cuidadito, estos chilitos, recuerden que nada mas son dos chilitos, mas amigos, para que no, nada mas es para darle el color, al guisado, le retiramos esto de aqui, esta calientito, poner, los ingredientes antes mencionados, ponemos, ponemos su puntita de cuchara, de pimienta, puntita de cuchara, de comino, dos dientecitos de ajo, y sal, y sal, mas o menos, el gusto de las personas, a nosotros no nos gusta mucho, muy salado, pero tampoco de sal, que quede, sabroso y es al gusto, bien amigos, un trozo de cebolla, un trozo de cebolla, chile, yo creo que le vamos a poner a mas la mitad, porque ultimamente están saliendo muy picantes, muy picosos, y como tambien aquí, pues tenemos muchos, muchos niños, muchos nietecitos, no nos gusta mucho el picante, nada mas un pedacito, ahora procedemos a molerlo, a ver, Johanna quiere prenderlo, a ver Johanna, préndele, préndele, nada mas dale, gírale, yo aqui te le detengo, hacia aca, con fuerza, a ver, te ayudo, tu puedes, tu puedes, tu puedes, esta duro verdad, a ver, entre los dos, entre los dos, a ver, asi, miren amigos, nuestra carne, ya esta, bien cocidita, y doradita, la vamos a reservar, y en este mismo, sarten, donde quedo el, donde doramos, ahí nos vamos a hacer, nuestro guisado, es el saborcito, da un flu, a nuestra comida, el aceite, bien calientito, vamos a, vamos a, vaciar, el chile, el chilito, recuerden amigos, que cuando la cazuela, chile, quiere decir que, va a estar bien cocidito, nuestro guisado, guisado, vamos a poner un poquito de, agua, para enjuagar, nuestro, vasito, para aprovecharlo, lo mas posible, el jardillo, y, dejamos que hierva, ya cuando este, hirviendo unos, cinco minutos, que este bien sazonado, le ponemos, los nopales, sus ramitas, de cilantro, y posteriormente, el bistec, amigos, miren amigos, aquí en nuestra mezcla, que hicimos, le vamos a también poner, una, una, cucharadita, de consomé de pollo, pues ya dejamos, un ratito, unos dos, tres minutos, hirviendo, nuestro caldillo, nuestro guisado, vamos a poner, los nopales, miren que sabrosos, tarpecitos, muy tiernitos, amigos, vamos a poner, sus ramitas, de cilantro, para que vaya soltando, el sabor, un poquito, eh, no mucho, pero, le da un plus, un sabor, excelente, a los nopales, miren, este guisado, ya esta, muy sabroso, muy rico, ahora vamos a ponerle, el bistec, amigos, y queda, sabrosísimo, lo dejamos, otro ratito, para que impregne, bien, la salsa, en el bistec, eh, amigos, que también, ya se los están tocando, esta riquísimo, aquí, Juan Carlos, nuestro camarógrafo, ya se esta, se esta haciendo, agua a la boca, amigos, si se ve muy bueno, se ve que va a pasar la prueba, muy sabroso, se ve, y así como se ve, así sabe, amigos, y huele, huele muy rico, huele muy rico, a ver, amigos, ahora vamos ya, a refreír, nuestros frijolitos, bien amigos, esto ya esta listo, ahora vamos a, continuar, sirviendo, amigos, miren, eh, que tal, aquí esta, nuestro guisadito, los palitos, con bistec, bien rico, bien sabroso, amigos, eh, ahora, vamos a ponerle también, mijolitos, amigos, por un lado, bien sabroso, bien rico que quede este, suculento almuerzo, amigos, eh, delicioso, delicioso, a ver, vamos a que lo va a probar aquí, nuestro, amigo, Juan Carlos, el camarógrafo, el camarógrafo, a ver, que no va a estar muy caliente, eh, a probarlo, el público, a ver, dar un taquito, yo les voy a decir, si, si, hasta la prueba, ahí estamos, prueba de juego, amigos, a ver, que tal, a ver, a ver, si, a ver, si, 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 ya pasamos la prueba, amigos, eh, 100% recomendable, de calificación, de uno a diez, ah, que bueno, que bueno, ahora, también nos va a hacer el favor, de degustar, prepárenlo, prepárenlo, señora, para que cuando llegue su marido de trabajo, va a quedar encantadísimo, recomendable, ahora, cuando se necesita llevada, también nos va a hacer el favor, de probar el guisadito, a ver, acá, porque aquí no te alcanzas a ver, a ver, si, sabroso, pues vamos la prueba, y leen cosas a nuestros amigos, como esta, rico o no rico, muy bien amigos, ahora, me toca, para mi, vamos a ver, vamos a ver, todavía no, todavía no, vamos a ver, que tal quedó, bueno, eso está, perfectísimo, bien sabroso, eh, ruébelo, hágalo, está, delicioso, eh, con eso amigos, vamos por concluir el video, esperemos, esperemos, que se suscriban, y nos den el like amigos, por hoy es todo, muchas gracias, hasta la próxima.